Corriendo, estoy corriendo 1.600 con el brujo Se tira un pedo y va a ver la velocidad de la luz Hoy Yuriel anda a un file Yuriel a un file Es que tengo el micro abierto Esperemos que no más sea el micro Paso listo ¿Tú te vas a quedar con el melo adentro? Yo también voy dentro No A ti adentro otra cosa Recuerden que los melees Que tienen que estar dentro del área roja Para que les den más de peso No Afuera Le sube poder unífico a P y crítico Si están dentro del área roja Se cayó No, se cayó Hasta No Dios mío, tiene que ser muy malo Ahí lo sube, ahí lo sube O sea, ni siquiera pasé de calentón a supo Dios mío Ránta, me dijeron así Así nomás Y eso que nada más tiene que frotar y frotar hasta que caliente el cañón para luego escupirle Con la ¡ percentual! ¡Clargamos! ¡Pues! ¡Pues! Un poco de caliente el cañón Puerribilado ¡Pues! 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 ¡Dorere! ¡Nooo! ¡Dorere! Ok. Jorge, tú te quedas adentro, el otro afuera, das dos, te ponía aquí adelante de una vez y le damos. O sea, yo abajo, das dos arriba y ustedes en el medio. Son unos pervertidos, ya no saben qué inventar. El del medio siempre disfruta más. Este está aquí marita y se conectó cirujas. ¡Hola! ¡Dicencio! ¡Panza, señor! ¡Panza! ¿Vos le ponen magia negra al bastón, verdad? De grupo. Actores de todo. Eso se llama Acta Lomoya. Está cambiando el nombre. ¡Pinche, güey! Se escuchó así como medio mexicano. ¡Listo! ¡Después de cuerpo, Lino! ¡Nooo! 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 Ok, mándate entero. ¡Está re caliente! Papasulito. ¡Ah, claro! Las vacas son sexys. ¡Uuuu! Aquí en Main somos todos, güey. En medio del video va a empezar a salir un actor porno. Y la carita de Jorge. Y la voz de Prae. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!